Cuasimonedas, patacones, dice la memoria histórica, por ejemplo. ¿Hay riesgo de que vuelvan las cuasimonedas, las cuasimonedas provinciales, a la Argentina de esta crisis? Estamos con el sociólogo Alexander Roy. Muchísimas gracias, Alexander, por estar aquí. Gracias por la invitación. Alexander es doctor de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, investigador del CONICET y secretario académico de la Universidad Nacional de San Martín. ¿Qué son las cuasimonedas? ¿Cómo podemos definirlas? Las cuasimonedas son monedas que son producidas a nivel provincial, que en general tienen un nivel de circulación restringida, muchas veces a nivel de territorio de la provincia. También se han conocido cuasimonedas nacionales, bonos, que tienen un uso temporario, que en algunos casos son convertibles, en otros casos no. Y en general en la Argentina han aparecido en dos contextos. O en contextos de crisis, como la que estamos viendo actualmente, crisis donde falta liquidez y donde hay problemas fiscales, pero también en otro momento en la Argentina, donde ha sido una herramienta de la autonomía de las provincias en relación al poder central. ¿Ese en qué momento? En los años 80, regularmente, cada provincia de la historia argentina, hubo distintos momentos en los cuales las provincias tenían monedas propias, con bancos propios, fue el caso antes de la creación del Banco Central en 1935, donde circulaban varias monedas en el país. Después hubo un proceso de reunificación monetaria y descentralización monetaria a través del Banco Central. Pero quedó una práctica en las provincias de asumir cierta autonomía en los momentos de crisis. ¿La memoria histórica más reciente en relación a las cuasimonedas es la crisis de 2001? Sería el ejemplo más reciente. En ese momento circulaban en Argentina cerca de 26 monedas distintas. Y si bien quedaron en la memoria como una especie de símbolo de la crisis, un símbolo del problema, a su vez en muchos casos ha sido una gran herramienta para poder atravesar las crisis. Y creo que vale la pena poner en debate en la sociedad hoy justamente esa doble dimensión de las monedas provinciales. Solución y problema al mismo tiempo. En términos de problema, ¿por qué es un problema la cuasimoneda? Es un problema sobre todo para el poder central que trata de tener cierto control sobre las distintas monedas que circulan, porque no necesariamente se puede saber exactamente cómo circulan, cuánto se emite. En algunos casos ha favorecido cierta circulación más en negro de la economía porque permite ciertas transacciones en cash. Pero también es lo que ha permitido pagar salarios en momentos donde no se podía pagar salarios. Ese es el lado de solución a una emergencia. Ahora, en la zona de los problemas, estoy en el rincón de los problemas, ¿qué relación tiene la emisión esta posibilidad de que un gobernador de provincia para sanear su déficit, que puede tener que ver con una crisis, pero también puede tener que ver con la ineficacia de una gestión, tenga la posibilidad de emitir una moneda? ¿Cómo impacta esto en la inflación, por ejemplo? Sí, ahí son muchas preguntas que son difíciles de resolver en muy poco tiempo, porque en general, cuando uno habla de economía, hay discurso muy instalado dentro de la sociedad. Por ejemplo, esa idea de que la emisión monetaria necesariamente produce inflación. Eso no es así. La emisión monetaria produce inflación solamente si la emisión monetaria no está vinculada a la actividad productiva. Bueno, pero en el caso de un momento de crisis o de una gestión ineficiente de una provincia, no habría una buena producción en esa provincia y podría generar entonces inflación. Supongamos que ese es el contexto. Sí, en general, lo que son las emisiones de las monedas provinciales tiene que ver con un problema de déficit fiscal, que en muchos casos, como el caso actual, tiene que ver con acuerdos de transferencia fiscales que no ocurrieron. Entonces, no necesariamente tiene que ver con una mala gestión a nivel provincial, sino como un desbalance de punto de vista de la coparticipación o la circulación fiscal. Sí, sí. Por eso digo, hay distintos escenarios. Uno es que hay una situación de crisis, la inflación pega, hay una recesión, no se tributa lo suficiente, no se recauda lo suficiente y se complica el panorama, que sería la actualidad. Exacto. Pero también podría ocultar un desgobierno de una provincia, la posibilidad de tener la maquinita de emisión a mano. Sí. ¿Está ese riesgo? Siempre está ese riesgo, pero en general no es lo que ocurrió históricamente. En general, de hecho, las monedas en cuestión, si efectivamente, para que una moneda sea aceptada, para que circule socialmente y que no se desvalorice automáticamente, tienen que tener varias dimensiones, entre las cuales cierta confianza en quien lo emite. Sí, sí. En muchos casos, en general, si comparamos las distintas monedas provinciales, las que funcionan son aquellas que permiten pagar impuestos. Entonces, las personas los aceptan porque saben que finalmente pueden tributar a través de eso. Claro. En ese caso, hay circuitos fiscales que son relativamente neutros desde el punto de vista de la economía provincial, porque se emite, pero a su vez entra en la caja vía fiscal, con lo cual el balance es relativamente neutro. Entonces, eso relativiza la idea de que el problema de la moneda provincial es un problema vinculado a la inflación o un síntoma de una mala gestión. O un abuso de la emisión. O un abuso. En general, tiene que ver con problemas de liquideces y revela, finalmente, que una de las partes de la creación monetaria tiene que ver también con una dimensión fiscal de la moneda, con efectivamente un poder del Estado frente a una situación de restricción en la cual está dispuesto a reactivar la economía. Que no necesariamente, porque está esa idea de que la moneda es solamente creada por el crédito o por los bancos. En ese caso, vemos una creación de moneda de tipo moneda fiscal, que muchas veces tiene que ver con poder cerrar las cuentas. Y eso, en general, se inyecta en la economía, activa la economía y genera ciertos efectos virtuosos, si se puede pagar impuestos con eso. Y si puede circular efectivamente la economía de la capital. ¿En el caso de las pasimonedas de la crisis de 2001, ¿se podía pagar impuestos con eso? En algunos casos sí, en otros no. Y en general, por ejemplo, en el caso de Patacón, sí, se podía. ¿En Patacón dónde circulaba? En la provincia de Buenos Aires, perdón. Sí, es importante recordar aquel episodio. Pero, de hecho, circuló mucho y permitió atravesar un proceso de crisis. Ahora, para las personas que reciben salario en Patacones, sí, quieren comprar bienes que están en otros territorios. ¿Cómo funciona? ¿Cómo impactan sus vidas cotidianas? En general, era un sistema muy complejo en aquella época, porque había 26 monedas. En general, la mayoría de las monedas provinciales no son convertibles en otras monedas y no circulan en otros territorios. En el caso de Patacón se vio circulación en otros lugares, sobre todo en aquellas empresas que por ahí tributaban en la provincia de Buenos Aires y aceptaban la moneda. Por eso, uno de los principios de circulación tiene que ver básicamente con el poder fiscal o con la posibilidad de tributar. Interesante eso. Alexander, ¿cómo...? A ver, esto es una ruptura de una manera de una cohesión de un Estado, ¿no? Que cada provincia tenga su moneda y no pueda ser transable en otras provincias implica una especie de dispersión de la sociedad también, ¿no? ¿Se puede interpretar eso? Las monedas, en caso de las monedas provinciales, siempre expresan justamente la tensión entre la unicidad monetaria y la pluralidad monetaria. Todo sistema monetario es, a su vez, único y plural. La unicidad lo que permite es justamente cierta integración del conjunto, del territorio, ¿no? Es lo que llamaríamos una moneda común. Necesitamos todos tener una moneda común. Pero finalmente, en casi todo el sistema monetario hay monedas específicas a circuitos económicos específicos y eso implica que siempre en todos los sistemas hay una tensión entre la unicidad de la moneda y la multiplicidad de las monedas en práctica. Pero esa multiplicidad de monedas en práctica en Argentina la hemos visto en la crisis o históricamente en otro contexto. ¿En un presente hay algún país que tenga estados federales con una moneda propia, con una economía virtuosa? Hay muchísimo. En Alemania hay un montón de monedas locales en distintas ciudades que usan su propia moneda para circuitos específicos. Ah, qué interesante eso. Lo que pasa es que en Argentina esto tiene muy mala prensa porque son monedas que surgen en momentos de crisis y entonces se considera como un síntoma de la crisis. Claro, claro. Pero en general, en muchos lugares del mundo se usan varias monedas. Sí, sí, sí. Nosotros, de hecho, usamos todo el tiempo varias monedas. No estoy hablando solamente del dólar. A ver. Sino que justamente lo propio de una moneda no es solamente el medio de pago, el billete. Sí. Sino la regla que hay atrás de cada moneda. ¿Qué es esto? A ver. Por ejemplo, alguien que paga una tasa de interés por un dinero no estaba usando la misma moneda que alguien que paga otra tasa de interés por el mismo dinero. ¿Por qué eso? A ver. Porque lo que define la moneda justamente es la forma en la cual se cuenta el dinero. Ahora, pero el nombre de esa moneda es el mismo. Puede ser el mismo medio de pago. Claro. Pero finalmente tener varias unidades de cuenta. Ah, entiendo, entiendo. Entonces vos... Si varias referencias distintas, algunas que le dan, terminan de definir el valor, esto sería... Exactamente. Porque como la moneda es una institución, lo que caracteriza a la institución monetaria son las reglas. Claro, claro. Si vos tenés diferentes reglas, entonces tenés diferentes monedas. Es otro juego. Exactamente, es otro juego. Claro. Aunque sea el mismo medio de pago. Es el mismo papelito, pero es otra moneda. Sí, es el mismo tablero, pero las reglas son distintas. Exactamente. Ahora, Alexander, si los gobernadores pueden tener la posibilidad de emitir estas cuasimonedas, ¿por qué no un camino más corto que el Estado Nacional emita pesos? O los efectos son completamente distintos. Eso es una posibilidad. Yo creo que la primer demanda en general de los gobernadores no es... Es plata. Claro, no es emitir su propia moneda porque saben que es un problema. Yo creo que es una forma también de objetivar una atención con el gobierno central. De decir, mire, nosotros necesitamos tanto, emitimos tanto, porque objetiva lo que necesitamos. Verán que no es que era un pedido falaz, sino que efectivamente lo necesitamos, si no, no emitiríamos. La moneda también es un espacio de disputa política, donde se objetiva una disputa política. Y en un territorio federal, la disputa territorial es constitutiva del propio sistema federal. Claro, claro. La moneda es una de las formas de regular ese conflicto. Cuando no circula la moneda de manera correcta a través del sistema fiscal, se expresa la tensión política que hay atrás de toda la moneda. Muy interesante. Alexander, ¿dónde se respalda? ¿En qué se respalda el valor de una cuasimoneda? Bueno, diría, como cualquier moneda. A ver. Hay tres grandes formas de confianza de la moneda. Una se llama la confianza metódica o mímica. Es decir, que uno acepta la moneda porque ve que otro la acepta. Eso es una confianza, diríamos, práctica. Y entonces voy a poder hacer transacciones con terceros que no están involucrados específicamente en esta transacción. Exactamente. Yo veo que tal persona acepta la moneda, entonces supongo que la otra va a la aceptar. Eso se llama la confianza mimética. Después hay una segunda confianza que se llama la confianza jerárquica. Es decir, la confianza que hay en la institución que respalda la moneda. Puede ser un banco central, puede ser un gobernador de una provincia. Y la moneda circulará también en función de la confianza política que se tiene en esa autoridad. Después hay una tercera confianza que es un poquito más compleja. Por eso ahora nadie quiere los pesos. ¿Por qué está minada de alguna manera la autoridad? Porque hay una crisis de confianza en la jerarquía monetaria. Después hay otra dimensión de la confianza, sería la tercera, la mimética, la jerárquica, la última, que se llama la confianza ética o la confianza en el sistema de valor social que hay atrás de la moneda. Es decir, si la moneda expresa las demandas de una sociedad. Entonces, por ejemplo, si estamos en una sociedad donde lo que preocupa a la sociedad es el trabajo, es importante que la sociedad corresponda a una moneda que favorezca el trabajo. Si estamos en una sociedad en la cual lo que preocupa es la agroexportación, entonces es importante que la regla monetaria favorezca la exportación. ¿Se entiende? Que haya una correspondencia entre la demanda social central y la regla monetaria que gira en torno a la moneda. ¿La moneda surge como un reemplazo del trueque concreto de producto por producto? Mira, eso justamente es un gran malentendido teórico. Porque la fábula del trueque, así se llama, se constituye en el siglo XVII como una forma de explicar en la economía el origen de la moneda. Pero la realidad es que la moneda no surge como sustitución del trueque. ¿Y cómo surge? La moneda surge como objeto para poder pagar una deuda. Las primeras deudas que se pagaban eran las deudas a los dioses. Puede parecer extraño con la distancia, pero las primeras formas monetarias básicamente eran objetos que permitían saldar deuda con los dioses. Ofrendas. Ese objeto que permitía saldar una deuda con los dioses se usaba después en las deudas comerciales. Ese es el origen de la moneda. Y ese era un objeto que adquiría un valor simbólico. Porque no es que el dios estaba esperando ese objeto puntualmente, sino una manera de homenajearlo. Exactamente. De hecho, hoy en día estarían sorprendidos de ver que en Canadá sigue usando la figura de la reina de Inglaterra en sus billetes. Ni hablar en el dólar donde Dios está nombrado. Hay algo del valor simbólico del dinero que es fundamental porque se supone que permite saldar deuda. Y eso es una moneda. Una deuda con una jerarquía superior. En ese caso, una deuda con una jerarquía superior que permite, porque permite saldar una deuda con una jerarquía superior, saldar deudas comerciales más horizontales. Eso es lo que le da el valor a esta... Y en el hecho de que las cuasimonedas tienen real valor cuando sirven para pagar impuestos, ¿funciona algo parecido, jerárquico? Exactamente. Las cuasimonedas que han funcionado han sido en general cuasimonedas que permiten pagar impuestos. O sea, volvemos a ver el circuito originario de la moneda. Porque finalmente cuando uno paga impuestos... ¿Qué es pagar un impuesto? Pagar un impuesto es pagar una deuda con el Estado. Esta deuda es extraña porque es una deuda de la cual no nos liberamos nunca. La deuda es de por vida. La deuda es de por vida. Uno podría decir, voy a vivir 120 años, debería pagar tantos impuestos, se los pago al Estado y me libero de la relación con el Estado. Eso no funciona. Claro. ¿Por qué? Porque es una deuda que es una deuda permanente. Que se renueva cada mes, digamos. Se renueva cada vez que uno usa el espacio público. Claro, claro. Se renueva esa deuda. Es muy parecida a la deuda fiscal, la deuda con el Estado, a la deuda de vida que había anteriormente. Muy interesante, Alexander Roy. Muchísimas gracias por este análisis. Gracias a vos.